Hola, a continuación conoceremos la asignatura Intervención en Salud Pública, Género, Sexualidad y Violencia Estructural. Es una asignatura electiva de especialidad que no es prerequisito de otra asignatura. Tiene como prerequisito tener 100 créditos aprobados. La asignatura permitirá al estudiante revisar los conceptos claves que permiten entender las políticas públicas como un reflejo o resultado de las decisiones políticas acerca de la sexualidad que se toman en los países. Asimismo, se presentará un marco de análisis para comprender cómo los derechos sexuales y reproductivos han influido en el debate y desarrollo de las políticas públicas en distintos contextos nacionales. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Las políticas públicas y la política en el campo de la sexualidad. Las políticas públicas y el estado laico. Los derechos sexuales y reproductivos. Derecho humano a la igualdad, libertad y dignidad. Definición en salud sexual y reproductiva. Retos de intervención en SSR. Dominios de intervención en salud sexual y reproductiva. Elementos, nivel, tema, población. Tipo de intervención. Violencia estructural. Al terminar la asignatura, el estudiante será capaz de diseñar diferentes formas de intervención en salud sexual y salud reproductiva. Desarrollando indicadores que miden su impacto y reconociendo los elementos necesarios para ser implementadas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.